Hola, hola amigos. Vamos a empezar el curso con ayuda del Libro Aula Internacional 1. Pongan mucha atención, por favor, a los audios e ilustraciones y al vocabulario. Unidad 1 2 1 Teléfono 2 Perfumería 3 Aula 4 Museo 5 Estación 6 Calle 7 Televisión 8 Aeropuerto 9 Teatro 10 Taxi 11 Música 12 Hotel 13 13 Plaza 14 Diccionario 15 Metro 16 Escuela 17 17 Restaurante 18 Euro 19 Bar 20 Libro 10 19 19 15 15 20 21 21 20 Adiós.